Dos, tres Rápidamente, vamos, tape, tape luego, tape Tape rápidamente Abajo la cortina Afuera la señorita Comenzó a correr el tiempo y ya tenemos 18 segundos Vamos a enfrentar los 30 segundos Vamos a hacer una prueba, vamos a pasar por detrás Para que vean ustedes que por detrás no hay absolutamente nada Está totalmente descubierto Ya tenemos 40 segundos 45 segundos Es de suponer que ustedes estén respirando normalmente 55 segundos Un minuto Está preparado los muchachos con sus anchas, por si acaso Está preparado con sus picotas, por si acaso Un minuto diez Atención, un minuto quince Un minuto veinte, señoras y señores Un minuto veinticinco Es peligrosísimo lo que está ocurriendo Pero bueno, esperamos, confiamos en el profesionismo del Mago Oli Un minuto treinta Un minuto treinta y cinco Un minuto cuarenta Un minuto cuarenta Un minuto cuarenta y cinco Abre, 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 dale Ábrelo, quita. Cuidado. Señoras y señores, no se ha interrumpido la transmisión a ustedes y lamentablemente en su primer intento el Magoli no pudo realizarlo. De todas maneras, un gran aplauso, un cariñoso aplauso para este gran artista. Hizo lo imposible. Bastante pálido. Recuperándose, le daremos naturalmente una segunda posibilidad más adelante en el futuro. Y, señoras y señores, el programa debe continuar. Deberemos seguir entonces con esta su emisión del Festival de la UNA.